Estamos hablando de la tragedia de Once, donde murieron 51 personas. Bueno, hoy se cumplen 6 años y 6 meses. Y como bien decía, Señorías Abiertas, vamos a conocer un poco más sobre la historia de María Esther. María Esther perdió a Federico Bustamante, uno de sus hijos, el 22 de febrero del 2012. Y hace algunos meses a Carlitos, su hijo más chico. Hablamos con ella de este dolor de sobrevivir a la muerte de dos hijos. Si querés, vemos en el adelanto. El día de hoy se fue a comer con la amiga y el otro compañero. Y en el andén, cuando yo me fui con Carlitos, lo encontré a Fede. Y yo le digo, mire, nosotros estábamos por tomar el tren anterior. Y le digo, mirá, mirá Fede, está allá. Y Carlitos lo llamábamos para que suba con nosotros. Y él dice, no, mami, voy a Moreno, así voy sentado. Porque en el que íbamos nosotros iba re lleno. Yo llegué a mi trabajo y me dice, mami, sabés que nos llegó Fede. Y me empezaron a llamar todos. Cuando escucharon que había chocado el tren, agarré y me fui. Estaba Carlitos. Y Carlitos estaba llorando. Y le digo, ¿por qué llorás, Carlitos? Le digo, no vino Fede, más algo le pasó. Y lo bueno, lo sacaron al compañero y lo subieron en el helicóptero. Después la sacaron a la compañera también. También la subieron en el helicóptero porque estaban re mal ellos. Y le digo, ahora lo van a sacar a Fede. Pero nunca lo sacaron a él. Carlitos, él pasó en, era ese día de la fiesta, pasó en Marcos Paz. Después que pasó la fiesta, a la mañana, como a las 4 de la mañana, le empezó a faltar el aire. El médico salió y dijo que él le había agarrado un paro cardíaco. No podíamos creer lo que había pasado. Hasta ahora mismo no puedo creer. Y se me hace que él va a venir a mi casa porque él andaba mucho en moto. Cuando escucho una moto, miro yo. Y se me hace, qué sé yo, se me hace feo. Y ahora con el, José, qué sé yo, que la tenemos a la bebé de él, es como que nos está dando fuerza ella. Estábamos reunidos todos. Una señora, viste, me dijo, a vos, dice, pensá que Dios te prestó a Carlitos. Si Carlitos hubiera ido con Fede, no iba a estar Carlitos acá con ustedes. Es como que te lo prestó para que vos no sufras tanto, me dice una señora. Así me dijo. Y siempre me quedó eso, viste. Y bueno, capaz que es así. Gracias. 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 Gracias.